Y ya tenemos a la invitada, porque es que este momento hay que cerrarlo con una cantante espectacular. Está en nuestros estudios con su productor y su guitarrista también, menos su productor que no es viejo tampoco. Tiran una juventud de estos dos, humillante. Pero nos bajan el promedio hoy, si vienen a hacer imágenes de metro y medio, es gente joven. Los pueden confundir con nosotros. Victoria Bernardi, a quien aplaudimos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Victoria? Bien, muy bien. La verdad que muy feliz de estar acá. No nos mientas. Lo único que no sé hacer es mentir. Qué linda frase. Bueno, ¿en qué año naciste, Verónica? ¿En qué año nací? Sí. En 1998. En el 98. Atlanta, ¿cómo estaba en ese momento? En el 98 estábamos en el AVE Nacional. Mirá vos. En el 98. Vos sabés que hay una vida antes, a veces. Sí, por supuesto. Maradona, Alfonsín, ¿no? En el 98, Julieta. Sí, es una locura. Es medio de una falta de respeto, pero bueno. Tiene 19 años después del milagro de... Habla Juan Blas Caballero, productor y amigo de la casa. Tres años después de la Comebol, del campeonato de Central. Juan es hincha de Central y cree que todos estamos pensando en Central y todo eso. Milagroso. Sí, me acuerdo. 4 a 0. Claro, de noche milagrosa. Carbonari. Pero me acuerdo yo porque me gusta el fútbol. Él va a tener un programa de fútbol. No va a ser en esta radio, pero... Va a ser hablando así. Claro. Se habla de partidos y esas cosas. Todo es en relación a eso. Y charlando, sin cargadas. Se charla de fútbol nada más. Y no se sabe cuándo se corta con un... No se sabe. No se sabe. Bueno, Victoria es una cantante extraordinaria. Sí. Es una cantante que llama mucho la atención por su juventud, por su talento. Ganaste en Elegidos. En realidad no gané. Uy, me tirapada. Viste que no sé mentir. Para nosotros ganaste. Para mí ganaste vos, Victoria. Seguí a la semifinal con 16 años. Ajá. Y estuvo bueno. Estuvo buenísimo. La verdad que fue una experiencia divertida para la edad que tenía. Y bueno, eso. ¿Y en algún momento la pasaste mal en el programa? ¿En algún momento hubo un día que cantaste y medio no te fue bien o algo progresista? No, no. La verdad que no. No, no. Siempre me sentí muy bien y nunca me sentí así. Nunca competí. Ajá. Era para vos. Era para mí. Totalmente egoísta. Pero está bien. Qué fortaleza hay que tener, ¿no? Porque 16 años, muy chiquilina y estar ahí expuesta ante el mundo. Y a mí lo que me gustaba era ir a cantar y el tema del público y la gente me gusta mucho a mí. Más que nada por eso. Bueno, y acá la tenemos a Victoria. ¿Quién te acompaña, Victoria? Uno es Juan Blas Caballero, que lo conozco, tu productor. Juan Blas, sí, un crack. Y Ariel Delgado. Ajá. Bienvenido, Ariel. Un crack y además un amor de persona. Bien. Vos no sos un amor de persona, Juan. No, Juan. Sabelo. Muy buen productor, pero de amor no. No puede ser nunca un amor de persona. No, jamás. No puede ser nunca. Jamás. Bueno, ¿y cantás desde qué edad, Victoria? Y desde los nueve años. Mirá. ¿Y tu repertorio en ese momento cuál era? Cantar música de otro, muy variado. Me escuchaba a Spinetta, Aretha Franklin, Amy Winehouse. ¿Y cómo te llegaba esa música vos? ¿Por quién? Por. ¿La buscabas vos sola? Sí, sí, sí. Con mi viejo escuché mucho Queen, Pink Floyd y The Police y eso. Pero lo demás, más que nada, motus propio. Fuiste buscando. Sí, sí, sí. ¿Y estudiaste canto? Sí. Desde que tengo nueve estudio canto, sí. Mirá. Sí, sí. ¿Y te gustó ir al colegio? No. Bueno, ahí hay un tema que para mí es un debate profundo. Y ya que está Juan Blas, hablamos de Fontana Rosa. Y es un pésimo ejemplo lo que voy a decir. Pero Fontana Rosa dejó el colegio en tercer o cuarto año. Pero ¿cuánto Fontana Rosa subo? Claro, ese es el tema. Tenés que dejar el colegio y tener el talento de Fontana Rosa. Sí. Pero a veces... Si dejás el colegio y no traes el talento, anotá en la nocturna a la edad que sea y terminalo por el amor de Dios. Tenés razón. La verdad tenés razón. Pero bueno. Menos mal que estás vos. Le maté cerrado. Menos mal que estás vos. Terminó la discusión. Terminó la discusión, claro. Salvo que seas un genio. Claro. Sí. Hasta que se compruebe que sos un genio andá al colegio. Lo que sí hay que hacer es colaborar con los chicos. Sí, eso sí. Si el pibe, vos ves que dibuja bien. Claro. Escribe bien. No lo mandes a rugby. No, no lo mandes a rugby. No, me parece que aparte gente que por ahí es muy distinta a los intereses de la edad. Claro. Se siente muy sola en la escuela. Muy sola. Porque no tenés con quién compartir eso. Sí. A ella supongo que le va a dar pasada una cosa así. Yo en realidad sufría mucho porque todo me costaba, ¿viste? Igual las profes, bastante... O sea, mucha compasión conmigo. Las adoro a mis profesoras. Las amo. Porque sí. ¿Te bancaban? Sí, un montón, un montón. Bien. Victoria Bernardi está con nosotros. El 4 de agosto va a cantar en Sala Crash. Me dijeron que están casi agotados los tickets. Sí, 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 sí. Quedan algunos todavía. Y hoy la tenemos acá en Metro y Medio en este martes 25 de julio. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora, Victoria? Vamos a cantarle un tema que se llama Prefiero Sola. Ajá. Adelante. Victoria Bernal, de Metro y Medio. Sí. No eres tú, soy yo, la tonta que juró que eras uno en un millón. No eres tú, soy yo, la que todo creía y en tu cuento se perdía. Fui dejándome envolver entre cielos de papel y el teatro se cayó. Y hoy ya no te quiero ver, prefiero Sola que contigo. Del pedestal ya te has caído al vacío y me llorarás igual que un niño. Oh, prefiero Sola que contigo. Extrañarás lo que has perdido, pero no me engañarás. No pienso regresar a tus besos de mentira, a tu amor artificial. El rincón azul era nuestra guarida y se volvió una gran mentira. Al igual que tú, que te fuiste envolviendo en la trama de tu cuento. Hoy ya la venda se cayó, entre estrellas de papel y el hechizo se apagó. Y hoy ya no te quiero ver, prefiero Sola que contigo. Del pedestal ya te has caído al vacío y me llorarás igual que un niño. Oh, prefiero Sola que contigo. Extrañarás lo que has perdido, pero no me engañarás. No pienso regresar a tus besos de mentira, a tu amor artificial. Prefiero, prefiero Sola, Sola, prefiero Sola que contigo. Del pedestal ya te has caído. No me engañarás, no pienso regresar a tus besos de mentira, a tu amor artificial. Sola. 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 No, de Juan, del no tan buen tipo Juan Blacos Caballera. Todas las canciones del disco son mías, menos esta. ¿Sola ni la shame está para cantar? No, porque por el horario... Además tienen letras subidas de tocar. Muy joven cantamos tema nusotras. Pero es movida. Sí, entiendo. Tengo temas más lentos, más depre. Bueno sí, depre, pero no sé si son para este horario de la tarde. Cómo cantar... Muchas gracias. Hermosa, hermosa Bueno, ¿y para dónde vas? ¿Qué te imaginas? Hace 10 años tenías 9 cuando empezaste a cantar Si pensás ahora en los 29 ¿Se te ocurre...? Ay, me hiciste la misma pregunta que me hizo mi vieja Y la respuesta que le di fue tremenda No, es que realmente no sé bien Me trató de viejo, me dijo que hago preguntas boludas Que le recuerdo la peor versión de la madre No, porque... Que podría ser tu mamá, me dijiste Ahora con mi mentalidad de 19 años Te voy a decir Lo que pienso ahora, pero lo que pasa es que a los 30 Pero por eso te estoy preguntando ahora, Vicky No me vas a pelear con... Me pongo al lado de tu vieja No, porque por ejemplo, yo a mi vieja le dije No, no sé si voy a tener hijos Y su vieja ahí está yo Claro, o sea, me veo muy dedicada Hacia mi carrera Totalmente Podés combinar igual, ¿eh? Mirá a Juan Blas como es músico Y la mujer de Juan Blas, ¿podemos decir quién es tu mujer? Sí Mirta Legrán Vicky Oneto Primera actriz argentina Y tienen una nena hermosa Y Juan tiene un hijo también Pero... Grandísimo, ¿no? Sí, 22 22 Sí, sí, sí Bien Bueno, pero yo con mi mentalidad de 19 Pienso eso Capaz que a los 30 me da ganas de ser madre Fermín, ¿qué fanático de ustedes? Un abrazo a Fermín Un abrazo Canalla también, Fermín, por supuesto Así que sí, me veo siendo cantante Y no madre Y eso a tu vieja le hizo mal Suponemos que sí Suponemos Bien, pero tenés 19 recién Por eso Y además yo como que nunca me pongo a pensar mucho en lo que vendrá Sino en lo que sucede Bien Bueno, en lo que sucedió Porque también las canciones son Cosas que uno vive Pero son presentes también Porque las traes acá y las cantás El 4 de agosto se presenta en Sala Crash Victoria Ya te digo que día cae 4 de agosto Cae viernes Viernes Es un viernes ¿Qué día cumpliste años, Vicky? El 15 de julio 15 de julio Ah, cumpliste hace poco Es como muy fácil Sí, cumplí hace poco Ya te digo que día cumplió ¿Eh? El nacimiento Eh, no ¿En qué año naciste, me dijiste? El 98 15 de julio del 1998 No, no voy a poder No voy a poder No, no voy a poder No, tranquilo Mucha gente presente ¿Qué rango de años manejaste? No te puedo decir El caballero, Delgado Naciste Yo en el 98 también Pero musicalmente Ah, naciste musicalmente en el 98 En el 84 Ah ¿Qué día cumpliste aquí? ¿Qué día? 26 de octubre 26 de octubre del 84 Miralo, miralo lo que pasa acá Pará un poquito 32 Todavía no adivinó nada Pero no soy así 26 de octubre del 84 naciste Pará un poco Pero desde este año averiguale Creo Se pone rojo Que naciste un jueves No ¿Por qué va a ser el nacimiento? Pero decí que quería cumplir O si no, un viernes Un viernes Ay, hija Se pone mal en serio Se pone mal Y este año Este año Ariel Delgado Cumplís un jueves Ahí está Ahí le pega La última Sí, la última, Juan 19 de diciembre del 71 Ese es el cuento El negro fontana rosa Fácil Y ahora sí un domingo Sí Por el cuento Sí, el otro día le dimos un párrafo Bueno, pobre Vicky Que la dejamos de lado Bueno, todo el público Celebra la presencia Amo la voz de esta chica Ay, muchas gracias La escucha en el reality Increíble lo que canta Victoria Grosa, genia Todos los días escucho versiones Qué lindo canta Victoria Dice Sergio Qué voz particular Eso se supone que es Para bien, ¿eh? Es hermosa Qué voz por Dios Dice Pablo Esta piba la rompió en elegidos Genia Dice Walter Vicky Victoria A preguntar al Puma Si se acuerda Sí, sí El Puma me puso ese apodo Ah, ok Puma Rodríguez Miguel Puma Y toda gente linda Que te pone Bah, no sé si la gente es linda O gente que te ponen cosas lindas Vicky En realidad ¿Eh? Bueno, muchas gracias Bueno Y espérenme A que salga el disco Porque estoy yo también esperando Bueno Una más y cerramos ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una versión Digo versión porque siempre me pasa lo mismo a mí A ver No sé cómo decir si cover, cover Entonces digo, va, versión Cover A ver A mí es cover, ¿no? Cover, es cover Toda la vida se dijo cover Exacto Tal vez los pibes ahora dicen cover y no estamos enterados Perfecto No, soy yo la que siempre digo Después está de cover La última ella es una pibada ahora Así que hagámosle caso a ella Por eso Bueno, ¿y un cover de quién, Vicky? Vamos a hacer té para tres Qué lindo Adelante Las tazas sobre el mantel La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Según nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por eso Te vi que llorabas 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 Un sorbo de distracción Buscando No hay nada mejor 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 Por favor, en el 98 Por favor, en el 98 Sí, no ¿Qué estabas haciendo vos? Mirá Estaba pagando el viaje de egresada Mirá En el siguiente me iba a Bariloche Trabajaba con Pancho y Barrio ¿Tenías pelo todavía? Yo tenía pelo Y rulos No, rulos ya no Rulos no Trabajaba con Pancho y Barrio 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 Trabajaba con Pancho y Barrio